La razón de por qué me llamo Grey creepypasta es porque, bueno, entiendo una edición contra los creepypastas, SSPs y esas cosas, porque me encantan, la verdad, los sigo desde esos dos años viendo muchas cosas de terror y me encanta eso. Y la otra razón es por mi caricatura animada que se dedicará a, bueno, la razón es un poco turbia. Bueno, pues, obviamente las escenas estarán cortadas, o sea que no se verán cómo lo hago, solo como que yo me estoy moviendo y todo con los brazos. Y agregar el corazón de un creepypasta. Hago como una magia y hago, creo que algún rayo, por ejemplo, o algo de electricidad o algo. Pero se lo devuelvo al cuerpo. Yo tomé conmigo, se convertirá en mi hijo y me abrazará, no sé. Pero eso era mi mente de 10 años y la verdad que... Y la verdad que... No tengo ni idea de por qué pensaba eso a los 10 años. Bueno, la verdad que... 10 años, estaba medio jovencillo, pobre. Bien, eso es por qué me llamo Rick Creepypasta. Ahora vamos a la razón de mi canal de YouTube. Cuando yo tenía 10 años, nació mi propio canal de YouTube. Y bueno... Yo la verdad que tenía una ficción completa a subir videos antes, pero después lo abandoné por completo. No había nadie para cuidarlo. Y estaba solo. Yo simplemente me alejé. Me alejé de él. Y bueno... Me alejé de él y lo dejé solo. Por 6 meses. Después me alejé otra vez, pero... Después lo abandoné de vuelta. Sí, la verdad soy mal padre de YouTube. Pero... No soy mal padre para un canal de YouTube en esas épocas. No sabía qué hacer. Ni nada. Y la razón de por qué volví es porque pensé que me iban a dar más apoyo y más subs. Y la razón aumentó cada vez más cuando... Eso pasó. Y ahora estoy yendo con YouTube por todo el día. Cada día subo un nuevo video. Ayer no subí porque, bueno... Estaba preocupada de que no volvieran a hacer nada porque solo tuve un suscriptor. Y era mi abuela que me pedía ver mi canal y todo. Pero... Muchas gracias. Y también gracias a mi PC del gobierno que me puede dar por lo menos decentemente videos de Roblox y muchas cosas. Y es algo que yo me... Que yo busco hacer videos cada día y que funcionan. Así que... Gracias... A todos ustedes... Por... Gracias a todos ustedes por... Quererme tanto y... Y bueno... Por estar tanto tiempo conmigo y... Y por querer... Tanto a mi lado y bueno... Así que... Muchas gracias chicos. Y... Este ha sido mi especial 50 subs. Y espero que les haya gustado. ¡Mua! Besito chicos. Los amo un montón. Y gracias por todo el apoyo que han dado... Entre estos años. Y... Les digo que para el 10 de enero tengo una sorpresa muy buena que les va a gustar. Por el primer cumpleaños de mi canal. Así que adiós y espero que les haya gustado este video.